¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, acabamos de terminar la sexta edición de las clases de fermentación. Y los invitamos a la séptima que viene. Exactamente. De fermentaciones lácticas, bebidas fermentadas, reacciones cinemáticas y kochi. Y fermentación con masa madre. Ya están las inscripciones abiertas, así que cuando quieran. Rey, próximamente vamos a tener nuevos módulos, así que estén atentes a las redes sociales que hay novedades. ¡No se lo pierdan! ¡Adiós! ¡Chau!